Noticiero Ciudadano Noticiero Ciudadano Guayaquil cuenta con un nuevo espacio recreacional, una obra del gobierno que busca garantizar la adecuación de más espacios verdes y de sano esparcimiento para la ciudadanía. Se trata del complejo deportivo Pío López Lara, inaugurado por el presidente Rafael Correa. Guayaquil tenía medio metro cuadrado por habitante de espacios verdes, la OMS, Organización Mundial de la Salud, los organismos de Naciones Unidas recomendaban nueve metros cuadrados por habitante. Y este era un problema en casi todas las ciudades. Para quienes entendemos el poder como servicio, estamos en la vida política para servir a los demás, para buscar el bien común. No hay nada más gratificante que entregar una obra que mejora la calidad de vida de nuestra familia, de nuestros niños, de nuestros barrios. Así que felicitaciones barrio Garay, que viva el barrio Garay, que viva Guayaquil. 4 millones de dólares fueron invertidos en este proyecto de 1.5 hectáreas que cuenta con plaza pública, cancha de fútbol, pista de skate, pista de trote, juegos infantiles, cancha multiusos, cancha de béisbol, equipos biosaludables, entre otros. Hace casi tres meses estuvimos en este mismo lugar realizando un recorrido, como usted señor presidente, para evidenciar los primeros trabajos que se realizaban en una obra que hoy es toda una realidad. Este parque es un referente del trabajo y la visión del gobierno de la Revolución Ciudadana con el objetivo de entregar un espacio de calidad a Guayaquil. Este complejo Pío López Lara que se entrega hoy es un referente en lo que respecta a espacios recreativos en el sector centro y sur del puerto principal. El complejo deportivo forma parte del proyecto Multiparques que incluye la generación de diferentes espacios recreacionales alrededor del país para el uso de la ciudadanía. Durante mis 55 años he sido testigo de la época de gloria de estos espacios donde se han dado eventos importantes que son parte ya de la historia deportiva ecuatoriana. Al observar día a día los cambios me di cuenta que esta era una gran obra que beneficiaría a la ciudadanía en general y sin duda pondría más bonito, acogedor y seguro este emblemático lugar. A través del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar, el Gobierno Nacional potencia los espacios ecológicos que sirven para la recreación de los ciudadanos. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias Cristina. Las escuelas deportivas para las ligas menores de los clubes de fútbol Emelec y Barcelona fueron inauguradas en el Parque Samanes en la ciudad de Guayaquil. Una nueva zona deportiva se incorpora al Área Nacional de Recreación Parque Samanes. Se trata de las escuelas de fútbol para los clubes de ligas menores de Emelec y Barcelona, obra que beneficiará principalmente a niños y jóvenes del puerto principal. Es un orgullo para mí ser parte de esta iniciativa, pues hace ocho años que ingresé a las formativas de Alfaro Moreno y ahora a Barcelona, he descubierto la importancia que el deporte tiene en la buena formación de niños y adolescentes como mis compañeros y yo. Serán además de un gran incentivo al deporte y a la niñez ecuatoriana. Un espacio donde cientos de futbolistas podrán cumplir sus sueños al igual que yo. Gracias por esta obra, señor presidente, que nos impulsa a dedicarnos a una de nuestras mayores pasiones como lo es el fútbol. Cada escuela de fútbol cuenta con dos canchas deportivas, una de césped natural y otra de césped sintético, iluminación LED, cuatro camerinos para jugadores y un camerino para árbitros, una enfermería, oficina administrativa, cuarto de almacenaje de implementos deportivos, entre otros. Obra que contempla la construcción de cuatro canchas deportivas, mismas que son destinadas para la formación de nuestra niñez, de nuestra juventud. Esta es una obra destinada a forjar el espíritu luchador y emprendedor de nuestros adolescentes, quienes día a día se preparan con el afán de dejar en alto el nombre del Ecuador a través del deporte y son ellos quienes en pocos años se convertirán en representantes del balampía ecuatoriano. El presidente Rafael Correa recorrió e inauguró esta obra construida sobre un terreno de 15 hectáreas junto a la concha acústica. Porque todo esto es parte de un concepto integral, no son cosas aisladas, no es el voluntarismo de antes, no es la improvisación de antes, son cosas planificadas, repletar nuestras ciudades, sobre todo las ciudades, pero en verdad todos los rincones de la patria, con espacios públicos, con canchas deportivas, con alternativas sanas. Parque Samanes forma parte del proyecto Multiparques, que no solo cumple con el objetivo de aportar con áreas verdes a la ciudad, sino también integrar de manera armónica los deportes y la recreación en un entorno natural. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Esta mañana, mediante rueda de prensa desarrollada en el ECU 911 de la ciudad de Macas, se hizo un llamado al cese definitivo de la violencia en la zona de Morona, Santiago, donde en los últimos días falleció un policía y otros siete resultaron heridos. Las máximas autoridades del sector justicia y sector seguridad informaron que con respecto a los actos de violencia cometidos en Morona, Santiago, no se escatimarán esfuerzos para determinar a los culpables del fallecimiento de un policía y agresiones a otros uniformados. El ministro del Interior, Diego Fuentes, enfatizó que nada justifica este tipo de actos y que no se permitirá que grupos minúsculos actúen por fuera de la ley. Además, dio a conocer la medida establecida para hallar a los implicados. Nosotros hemos lanzado un plan de recompensa de 50 mil dólares a todas las personas que puedan dar información comprobable, que nos llegue a determinar los responsables de los ataques al campamento La Esperanza en Morona, Santiago, del cobarde asesinato al policía en esta provincia y de las agresiones a otros miembros de la fuerza pública y adicionalmente a personas que tengan en su posición armas o que provean de armas para estos grupos ilícitos. Por su parte, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, asentó que el trabajo de coordinación interinstitucional es vital para hacer valer los derechos de los ciudadanos. Nuestro afán es que se coordinen acciones para que hechos tan graves como la muerte de un policía, que es el representante en la vía pública del bien común, el representante de la ley, la autoridad que busca justamente proteger a los ciudadanos de la violencia, ha sido afectado en su vida y tenemos también otro miembro de la Policía Nacional en un estado de coma muy grave. Igualmente ciudadanos civiles afectados por esta situación de violencia. Y esto es una de las conclusiones iniciales de esta mesa de trabajo en la mañana de hoy. Todos en el ámbito de nuestra competencia, ya sea como ciudadanos, debemos rechazar todo acto de violencia. Insistimos, el Ecuador es un solo país y aquí no se trata del procesamiento de un pueblo en específico, no, se trata de un grupo de personas que han cometido ilícitos. Finalmente, Diego Fuentes hizo un llamado para que cese la violencia y recalcó que la justicia es para todos, pues en Ecuador existe un ordenamiento jurídico que debe ser respetado. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Gracias, Carolina. En la sesión plenaria de este lunes, el Pleno de la Asamblea Nacional condenó los actos violentos suscitados el pasado 14 de diciembre en la comunidad pananza de la provincia de Morona, Santiago. El Legislativo ecuatoriano aprobó la resolución presentada por el Grupo Parlamentario Amazónico. Con 71 votos afirmativos y 19 negativos, el Pleno de la Asamblea Nacional condenó los actos violentos suscitados en la provincia de Morona, Santiago, el pasado 14 de diciembre. El asambleísta Oscar Ledesma, en representación por el Grupo Parlamentario Amazónico, hizo pública la resolución. Podamos obtener una resolución que permita acercarnos a dialogar, a conversar sobre algún tema que puede estar causando algún distanciamiento. El asambleísta Milton Gualán se mostró crítico a la iniciativa y reiteró su negativa al estado de excepción que rige por 30 días en Morona, Santiago. Y sobre todo exigir al gobierno nacional la desmilitarización de Nankins. Armando Aguilar, por su parte, defendió la resolución e indicó que es necesario esclarecer los hechos. Y que actúen de manera diligente en la identificación y sanción a los responsables. Fue en su último enlace ciudadano que el presidente de la República, Rafael Correa, rechazó los hechos de violencia registrados en la comunidad de Pananza, provincia de Morona, Santiago, en donde un policía falleció producto del impacto de bala. Y qué pena que haya dirigentes responsables que aupen, que justifiquen estas cosas y no digan la verdad. El ministro coordinador de seguridad, César Navas, responsabilizó a la dirigencia de la Conalle por los hechos. Reiterar, hay una dirigencia irresponsable, beligerante, que ha alentado todos estos hechos. La Policía Nacional informó que siete personas están detenidas tras un operativo efectuado el último fin de semana. Se las acusa de facilitar armas a quienes se tomaron días atrás el campamento minero de San Carlos Pananza. El presidente de la República señaló que dialogarán una vez que los implicados en las agresiones sean capturados. El presidente de la República alertó al país sobre el secuestro de 11 miembros de las Fuerzas Armadas por parte de la comunidad Sarayacu. Esta tarde fueron liberados. Así lo anunció en su cuenta de Twitter el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, quien además sostuvo que se encuentran en buen estado de salud. No obstante, el jefe de Estado más temprano había mostrado su preocupación por este incidente. Aquí sus declaraciones. Me acaban de pasar una noticia que ya tenía algunos elementos, pero no completos. Aquí tengo el propio, qué será, Facebook, de Sarayacu, la comunidad en la provincia de Pastal, defensora de la selva, ratificando que capturaron 12 soldados, 11. 12 soldados desarmados que salían franco y que no quisieron esperar el helicóptero. Pero qué derecho tienen a eso. De acuerdo a ellos, su derecho es esto. Hoy, lunes, 19 de diciembre, circulaban de una manera inusual por las riberas del pueblo de Sarayacu en el río Bobonaza un grupo de 11 militares sin antes haber consultado al pueblo. Esto es inconstitucional. La constitución del Ecuador garantiza la libre movilidad en el territorio ecuatoriano. Estos señores se jactan de que los han capturado porque estaban navegando en el río Bobonaza sin antes haber consultado al pueblo. O sea, ustedes tienen que navegar por arriba a Bobonaza pidiendo permiso a los sarayacos. Eso es inconstitucional, ilegal, atento a los derechos de un macho. Pero esto es lo que aplaude mucha gente. Y esta gente también tiene grupos paramilitares. Salían, se jactaban con uniformes de camuflaje, con los rifles, cuando Cleber Jiménez, Figueroa se fueron a esconder aquí, ¿se acuerdan? Y ahí aplaudía la prensa. Cuando salió un video de gente supuestamente de Alianza al País con entrenamiento supuestamente militar en un parque de Quito, un parque. ¿No? Sin armas. Paramilitares, poco menos que guerrillas, etc. Acá cuando salen con trajes camuflados, armas, organizados, ahí se aplauden, es derecho ancestral. Seguramente antes de la avenida de los españoles ya habían carabinas y trajes camuflados. Sarayaco, ante la alerta de estado de excepción que está efectuando en territorio Shuar de la provincia de Morona, Santiago, que está efectuado, así dicen, por cuestiones de seguridad, no hemos visto la obligación de aislarlos, aislarlos, de secuestro. Porque ustedes tienen seguridad, oiga, ellos toman la seguridad en sus manos. O sea, la seguridad, le dan la constitución, es deber del Estado, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Ahora es deber de Sarayaco con sus grupos paramilitares. Terrible, si dejamos pasar estas cosas, ¿qué país vamos a entregar a nuestros hijos? Es martes y como ustedes saben, los días martes tenemos los especiales de nuestros periodistas. Luego de este corte tendremos en nuestro estudio a Catarina Morejón, el especial del día de hoy, su investigación, es sobre el reportaje, es sobre el grupo G77. Ya regresamos. Gracias por su amable sintonía. Como todos los martes es costumbre para Teleciudadana y sus noticieros, tenemos los especiales de nuestros reporteros con sus investigaciones de interés nacional. El día de hoy tenemos en nuestros estudios a Catarina Morejón. El especial del día de hoy es el grupo G77 más China y el papel del Ecuador en el mismo. ¿Cómo estás, Catarina? Bienvenida. Gracias, Janet. Muy buenas noches, amigos televidentes. Así es, en esta ocasión les presentamos un especial sobre la importancia estratégica para el Ecuador de presidir el grupo de los 77 más China en el año 2017. ¿Pero qué es el G77 más China? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuáles son sus objetivos de trabajo? Los detalles le contamos a continuación. El G77 es un grupo de 133 países en desarrollo más China que tiene como objetivo reforzar sus lazos de cooperación económica y política y crear condiciones mejoradas de negociación común en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Este bloque de naciones fue establecido el 15 de junio de 1964 por 77 países en desarrollo, signatarios de la Declaración Conjunta de los 77 países, emitida al final de la primera sesión de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas en Ginebra. La presidencia, que es el máximo órgano político dentro de la estructura organizativa del G77, gira sobre una base regional entre África, Asia, América Latina y el Caribe, y se mantiene durante un año. Ecuador fue nombrado por unanimidad presidente pro-témpore del Grupo de los 77 durante la 71ª sesión de la Asamblea General de la ONU. Esta será la primera vez que el país asume la conducción de este importante grupo intergubernamental. A nosotros la presidencia del G77 es un honor, es un orgullo, es una apuesta estratégica, demuestra la importancia que Ecuador le da al ámbito multilateral y creo que demuestra también la importancia que el sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional en su conjunto le da al Ecuador. Actualmente la presidencia está a cargo de Tailandia, quienes han extendido su apoyo a Ecuador en esta importante tarea que deberá cumplir desde enero de 2017. Confío plenamente en que Ecuador contribuirá a fortalecer y promover la cooperación su sur y a establecer los lazos de solidaridad que existen, tanto con el apoyo de los Estados Partes y también de la Secretaría General. Para Ecuador uno de sus compromisos es promover el diálogo en este grupo de países, fundamentado en principios de complementariedad y solidaridad. Además se ha enfatizado que será la vanguardia de las luchas históricas de los países en vía de desarrollo. El analista político Julio Peña Ilillo destaca las oportunidades y la importancia que representa para el país asumir este importante cargo, las cuales nos menciona en la siguiente entrevista. El Ecuador es reconocido por una serie de países considerados los países del sur, me imagino que por algo, y yo creo que ahí el Ecuador ha generado liderazgo últimamente en la región, se ha hecho ver a través de todas sus políticas sociales, económicas, de reducción de la pobreza, de reducción de brechas, y creo que los países que conforman este grupo histórico del grupo de 77 ven en esos logros un motivo de reconocimiento para ahora, a través del liderazgo de Cancillería, del compañero Guillón Blanc, se puedan establecer nuevas líneas de discusión a nivel mundial desde los países del sur. Tendríamos como Ecuador que trabajar en dos ejes que ya hemos venido trabajando a nivel nacional y que pueden conectarse con las necesidades del sur global. Uno de esos es el tema de la ciencia, la tecnología y la innovación para la liberalización de los pueblos. El tema medioambiental, el tema medioambiental es clave. Yo creo que los países del sur preocupados con la vida, preocupados con los problemas de la naturaleza, tienen que alzar la voz también en este campo y decir, hay que plantearnos otra forma de vivir en el planeta, otra forma de relacionarnos con la economía. Que estos espacios son de mucha importancia, sobre todo cuando hablamos de construir un mundo multipolar, es decir, un mundo en donde hayan varias voces y varias maneras de comprender al desarrollo. La idea es dar espacio a nuevas voces para plantear otras maneras de desarrollarnos y de fortalecer nuestra integración comercial y el desarrollo de nuestras naciones. Los ecuatorianos estamos sorprendidos de ver que el Ecuador en los últimos años ha sido un protagonista en todas las cumbres, en las cumbres de UNASUR, en el ALBA, en Europa, nos han llamado el jaguar latinoamericano. Nunca se hablaba en positivo del Ecuador a nivel mundial, sino todo lo contrario. Antes el Ecuador era cuna de la corrupción, cuna de violencia en la asamblea, entre golpes de diputados, fuga de presidentes que se escapaban, de asambleístas, de ministros. Entonces ahora se ve todo lo contrario, y yo creo que eso es motivo de orgullo. De acuerdo al canciller ecuatoriano, Guilla Unlón, Ecuador en el G77, estará a la vanguardia de las luchas históricas de los países en vía de desarrollo. El cambio climático, la justicia fiscal, la cooperación sur-sur, el desarrollo urbano y una mayor democratización de las instituciones internacionales serán parte de la agenda que tratará el G77 más China en este 2017. Seguimos contigo, Janet. Muchísimas gracias, Caterine, por tu enorme investigación. Seguro nos es de ayuda a todos y a todas. Sigamos con la información. El candidato a la presidencia de la República por Alianza País, Lenin Moreno, mantuvo un encuentro con los jóvenes creadores del dispositivo HandEyes, donde resaltó el enorme talento que existe en los ecuatorianos. Veamos la siguiente nota. Sin ciencia, sin tecnología, Ecuador no puede salir adelante. Fue lo que aseguró el candidato a la presidencia de la República por Alianza País, Lenin Moreno, al destacar el aporte al desarrollo nacional por parte de los jóvenes creadores del dispositivo HandEyes para personas no videntes y que fue el ganador del primer lugar en el concurso organizado por History Channel. Muchísimas gracias por este aporte tan importante para la ciencia y para la accesibilidad de las personas que más necesitan. Este es un dispositivo que permite a las personas con discapacidad visual identificar su entorno a base de vibraciones y sonidos. En este contexto, Moreno enfatizó que es necesario continuar buscando vías para poner a la tecnología a favor de quienes más lo necesitan. Los hombres de tecnología, los hombres de ciencia, siempre deben dedicar parte importante de su investigación a solucionar los problemas de los más pobres, a poner la ciencia y la tecnología al servicio de los que más necesitan. Durante este encuentro se pudo revisar las necesidades e intereses de la comunidad universitaria y de los emprendedores del país en torno al financiamiento preferencial para las áreas de investigación, desarrollo y aplicación de las ideas innovadoras, entre otros aspectos. El candidato presidencial aseguró que se mantendrán los programas de becas de investigación y transferencia de tecnología para impulsar el perfeccionamiento profesional y el desarrollo, optimización e implementación de los mejores proyectos de investigación y de transferencia de conocimiento en el país. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. La capital del Ecuador fue el escenario en donde se realizó el lanzamiento de Enerwin, el dispositivo electrónico que permite cargar celulares sin cables. Los creadores de este equipo son cuatro jóvenes lojanos. Veamos la nota. La innovación sigue dando frutos. Ahora cargar dispositivos sin cables es una realidad. La empresa Conéctate al Aire presentó su producto Enerwin. Este emprendimiento obtuvo el mayor puntaje en la convocatoria para recibir el capital semilla del programa Banco de Ideas en 2015. Y los creadores son cuatro jóvenes lojanos quienes nos cuentan sobre el funcionamiento de este invento. El usuario no tendrá que llevar su cargador, simplemente dejará su celular encima de nuestro dispositivo Enerwin y se encargará de cargar. Nuestros dispositivos, además de incluir carga rápida para los dispositivos que ya, para los celulares que ya tienen carga inalámbrica como los Samsung, es totalmente compatible. Aparte de ello, nosotros ofrecemos una aplicación móvil que dirige con geolocalización a todos los establecimientos que se encuentra un punto de carga. Es decir, nuestro objetivo es crear una red de puntos de carga tan grande que no sea necesario llevar ningún cargador a la oficina o al gimnasio porque sabemos que en nuestro restaurante favorito, en el lugar que vayamos, va a haber Enerwin. Y de esta manera vamos a eliminar el estrés que todas las personas sienten al salir de casa y tener baja batería o si no, se olvidan el cargador. El estrés se va a eliminar debido a que va a haber Enerwin en todas partes. ¿Pero cómo inició esta idea capaz de ayudar a millones de usuarios de dispositivos móviles? Bueno, esta idea, aparte desde el colegio, cuando mi equipo y yo teníamos 17 años, para ir a una feria internacional de ciencias inventamos este producto innovador, la carga inalámbrica, luego lo fuimos perfeccionando hasta llegar a ser una empresa. La innovación, utilidad y versatilidad de Enerwin revolucionó el mercado nacional, logrando que el concesionario automotriz EO Motors integre este sistema de energía inalámbrica en sus vehículos Great Wall M4. El apoyo a estas iniciativas tiene como objetivo impulsar proyectos que cambien la matriz productiva. Es por ello que el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Educación Superior Cenecit, no escatima recursos en el desarrollo del talento humano. En la última encuesta de actividades de ciencia y tecnología que se realizó este año, vimos cómo Ecuador, como país, ha invertido en todas las actividades de ciencia, tecnología e innovación 900 millones de dólares adicionales. Es decir, antes estábamos invirtiendo alrededor de mil millones de dólares y esto ha subido a 1.900 millones de dólares en los últimos años. Si usted también es emprendedor y quiere dar a conocer su producto, puede ingresar a la página www.bancodeideas.gov.es. De esta manera se demuestra que Ecuador continúa avanzando hacia la vanguardia tecnológica. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La Policía Nacional fortalece la seguridad en el casco comercial para que la ciudadanía pueda realizar con tranquilidad sus compras de Navidad y fin de año. Con el objetivo de que los ciudadanos sientan que pueden hacer sus compras navideñas y de fin de año con tranquilidad y seguridad, la Policía Nacional fortalece el casco comercial en las ciudades del país. Es importante entender que el casco comercial y bancario del Distrito 9 de Octubre es el más grande del país. Nosotros acá tenemos una población flotante aproximadamente de más de un millón 300 mil personas, lo que hace que este distrito sea bastante atractivo para la parte comercial y bancaria. Al momento funcionan varios dispositivos de vigilancia con uniformados que patrullan el centro de Guayaquil a bordo de vehículos, motocicletas y bicicletas. A esto se suman los servidores públicos de las unidades de policía comunitaria y las unidades de inteligencia. Obligaciones con la planificación, con las exigencias que obviamente corresponden para mejorar cada día la seguridad. De acuerdo con las autoridades de la Policía Nacional, es importante que la ciudadanía identifique a las personas en actitud sospechosa mientras realiza sus compras y guarde la debida precaución. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un segundo paréntesis. En este es un noticiero ciudadano, emisión estelar. Al volver tendremos las noticias internacionales. Entre ellas, el presidente y excandidata a la presidencia de Perú se reúnen para coordinar acciones en el terreno legislativo. Ya regresamos. El cuerpo del embajador ruso asesinado en Turquía fue llevado a su país natal, donde será despedido con honores. El cuerpo del embajador ruso Andrey Karlov partió el martes de vuelta a su país. Los restos del diplomático fueron repatriados tras una ceremonia solemne en el aeropuerto de Zemboga, a la que asistieron su viuda y algunos ministros turcos. El ataúd fue cubierto con la bandera de Rusia y escoltado por una guardia de honor turca durante el abordaje a una aeronave de Moscú. El embajador de Rusia en Ankara fue abatido el lunes por un policía turco que aseguró haber actuado para vengar la crisis humanitaria creada por el conflicto armado en Alepo. Al parecer, continúa prófugo el presunto autor del atentado en Berlín, que dejó 11 personas fallecidas en un mercado navideño de esa ciudad. La policía de Berlín indicó el martes que no es seguro que el demandante de asilo pakistaní detenido sea el autor del atentado en un mercado navideño, por lo que el verdadero culpable podría seguir libre. Se da el caso de que quizá tengamos a un peligroso criminal en la zona y eso, obviamente, pone a la gente nerviosa. Las autoridades alemanas indicaron que los mercados navideños permanecerán abiertos durante las fiestas. Sigo creyendo que Berlín no puede existir sin que personas de todas las naciones, todas las religiones y todas las formas de vida convivan en paz. Especialmente hoy, es necesario que preservemos esto. Mientras tanto, decenas de personas recordaron a las víctimas de la tragedia, llevando flores y velas. Queremos compartir el dolor con nuestros amigos. También pensamos en lo que sucedió en París y Niza. Todas esas personas que ya han pasado por esas cosas. Siempre me he preguntado cómo podrían sobrevivir después de eso. El balance provisional es de 12 muertos y 48 heridos, 18 de ellos en estado grave. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y la ex-candidata a la presidencia Keiko Fujimori se reunieron para coordinar acciones en el terreno legislativo. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y la líder del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se reunieron el lunes por primera vez desde el balotaje que los enfrentó en junio. Luego de semanas de intensa pugna entre el poder ejecutivo y el legislativo, dominado por el fujimorismo, ambos líderes se comprometieron a trabajar juntos. Nuestra tarea es sacar el país adelante. Y lo vamos a hacer el ejecutivo con el Congreso. Siempre habrá alguna diferencia aquí y allá, pero no dudo de que podamos trabajar juntos. Fujimori coincidió en que el encuentro fue franco y directo, y recordó que su partido ya entregó al Ejecutivo facultades extraordinarias para legislar en materia económica y de seguridad ciudadana. Desde el Congreso de la República se ha venido trabajando desde Fuerza Popular, presentando nuestras iniciativas, apoyando las del Ejecutivo y también aquellas de otros partidos políticos que sean importantes para nuestro país. Fuerza Popular cuenta con 72 de los 130 legisladores y recientemente censuró al ministro de Educación, el más popular del gabinete. Y con esto finalizamos la emisión estelar de su noticiero Ciudadano de este martes 20 de diciembre. Quédese con la programación de Tele Ciudadana. Como siempre tenemos lo mejor de la producción nacional para ustedes. Un abrazo y muy buena noche. ¡Gracias!